Lo menos de lo menos. Que en el piso de arriba viva un profesor de drag dance. Usar campela con capucha. Encender el televisor. Ensuciarte los dedos con caca mientras te limpias. Los que cuelgan un trupete en el espejo del auto. Los que cuando te levantas temprano te dicen, ¿Te caiste de la cama? Los que se tocan los sinitales en público y después se mueren las manos. Estás resfriado y que los mozos se caigan cuando estás ingiriendo alimentos. Los dedos con colchones fieros. Esto fue. Lo menos de lo menos. Le van las almas que se han comportado bien durante su vida cuando mueren. El cuerpo. ¿Donde vos eres? Al cielo supongo. Pedro. Más bueno que vos. ¿Cómo? Más bueno que vos. Soy un ángel. Eduardo. 16 años. El infierno, mira. Igual los que no se, los que me hicieron algo bien en la vida. A ver si. Por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es el infierno? Un infierno es... Para mí... No sé. Algo. 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 No sé. Algo que nunca voy a llegar yo a decir. Daniel, díjese. Carlos Fernández, 18 años. El infierno es la tierra. El infierno es... No sé. La tierra también. Porque... El cielo es relativo. El cielo es puro espacio. Horacio. 16 años. Es un lugar todo solemne. ¿Viste que? Todo bien. El cielo. El cielo, sí. Lo que todo solemne. Un lugar donde no puedas. No puedas hacer nada. No puedas hacer nada. Tienes que andar. Haciendo... Haciendo... Seña, viste. Rezando. Rezando, viste. Rezando, viste. A la inversa del infierno, viste. Todo joda del infierno, viste. Mina. Mina. Vino. Chupe. En cambio arriba, viste. Todo tranquilo. Rezando todo el día. Rezando todo el día. Seguimos en cuero. Rezado. No se me gusta. El cielo. Que la llevo. Es todo. Ya. Es lo infinito. El infierno. Lo mejor. Eh? Lo mejor. El que se llama igual. El infinito. No. El infierno no es el infinito. El infierno no es el infinito. El cielo es el infierno infinito. El cielo es el infierno infinito. El infierno no es lo infinito. No hay. El cielo... Los cielos siguen de las infinitas. ¿Quién es el infierno? Algo que no termina. ¿Eh? Algo que no termina. ¿Quiere decir que el infierno, una y el infierno civil? Si, eso quiere decir. ¿Dónde termina el infierno? El centro de la tierra. La General Paz. ¿Tu nombre se da? Alberto Porlos Estaro, 15 años. No me entiendo. Roberto Obregona, 14. ¿Quién es el infierno? El infierno es... ¿Qué se yo? El cielo es un palacio. Palacio del metal. ¿El cielo? El cielo es un mar puesto al revés. Un mar al revés de... Gustavo Fernández, 17 años. La plata. ¿Qué es el infierno? No sé yo, algo horrible. No sé, tenías que estar ahí para describirlo. Y el cielo es algo divino. Algo divino. ваши razones. ¿A dónde vas a ir vos? ¿A dónde vas a ir vos? Pienso que al cielo. No se. No se. Carlos Fernando García, 18 años. El infierno ya. ¿Eh? ¿Del infierno? No. El infierno es contra lo que el cielo pelea. ¿Cortra qué? ¿El que es un al encendido? ¿Cómo es va? Tendría que estar ahí para saberlo, para mí sería algo lindo, no sé, no me gustaría Gabriel, 16 El infierno es para un aire todos los que no escuchan heavy El cielo es este, loco, un recital, venir a ver a bloque, ahí se decide es el cielo No te duermas, loquitos, pesaditos, que seguimos en el primer y único programa heavy del infa Las noticias pesadas de la medianoche Transilvania, una pareja fue detenida por efectivos de la guardia nocturna Por ser vistos pasearse por la calle principal Transilvánica, avenida Colmillo ensangrentado Con caretas de plástico Los susodichos fueron conducidos a la escuela de capacitación Blinded School Para ser reincorporados a esta metálica ciudad Trasplante de corazón en pleno recital En un concierto metálico fue trasfrontado el corazón de un chabón de nombre José Infartelli A una loca que responde al nombre de Josefina Cuore El donante, sin corazón ya, fue exhumado del cementerio perdido Mientras que la receptora espera su turno Un malviviente llamado Beltri, más conocido como el Tano Fue descubierto en un colectivo de la línea 666 Mientras le acariciaba la colita A una kia que respondía al nombre de Silvia del barrio de la luz Ambos fueron condenados a escuchar Cuero Pesado Durante un año seguido A él lo acusaron de manoseador Y a ella de dejarse manosear Un joven apodado Marcianito Se precipitó de un piso 14 Afortunadamente cayó sobre el tolo de un kiosco Y apenas se fracturó la columna vertebral Una pierna y ambos brazos Ahora Marcianito Está internado en el hospital perdido Y solicitan ayuda a los oyentes Hacemos un llamado a la solidaridad Para Marcianito se necesita sangre de cualquier grupo o tipo Puede ser extraída de vuestras venas Con agujas hipodérmicas o con colmillos de vampiros Esto es a libre elección de metodología por el donante En nombre de Marcianito, muchas gracias Estas fueron Las noticias pesadas de la medianoche Martín, 16 años ¿Qué es el qué? ¿El cielo? Bueno, el cielo, qué sé yo, a dónde se van Todos los que le hicieron nada más Y el infierno ¿Dónde voy a ir yo? No sé, porque estoy en plan de mal Nada, eso es lo peor Que no existe nada Guillermo dice, 16 años ¿Qué es el cielo? No sé, es el lugar que espero ir yo Aunque todavía me falta un montón Hasta ahora como voy, me parece que voy al infierno No sé, tengo muchas cosas que mejorar Bueno, pero ya empecé por algo, ya empecé escuchando Gemi Me parece que voy a ir al cielo Marcelo, 17 Marcelo, 17 El cielo es el fin último de todo el ser humano Y el infierno es algo que no se puede describir bien Como el cielo ¿Cómo te lo imaginaste? Al infierno No, un lugar donde todo lo opuesto al cielo tormento ¿Pero cómo es? No, no, no sabré decirlo No se puede describir bien algo que no se conoce Leslie Murray, 17 años ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? No, el cielo no existe ¿Hiciste el infierno? Sí, todos vamos al infierno Sí, todos Todos los rotinos vamos al infierno Sí, el cielo, el infierno es el cielo Sí, todos, todos Todos los rockeros Todos los que viste ¿El cielo no existe? No Bueno, los demás, los que no son rockeros, no Ah, no sé Para mí es lo mejor que hay, loco La gasta toda Es un infierno, es un lugar, no puedo decir Donde toda la gente, viste, te morra, te come Es lo mejor Horacio Velasco, 17 Fernando, 115 Es lo máximo, loco Es el mejor lugar para vivir Vas a ir ¿El cielo? ¿Qué es el infierno? ¿El cielo qué? ¿El cielo qué? ¿El cielo qué sé yo? ¿La bondad qué sé yo? ¿La basura? ¿El infierno? ¿El infierno? Pero está bien, es el mejor lugar para vivir ¿Pero por qué? ¿Cómo te imaginas eso? ¿Y el cielo? ¿Los angelitos? ¿Las florcitas? ¿Los pajaritos? ¿Los pajaritos? ¿Chao, loco? ¿Qué es eso? Y el infierno a la maldad, loco Y la maldad es lo mejor Chao, viste ¿La maldad? O sea, no es lo mejor Lo que pasa es que la maldad es la realidad, viste Entonces Chao, loco No te duermas, loquito Pesadito, pesadito, que seguimos El cuero ¡Pesado! ¡Gracias! Lo menos, de lo menos Que se te pinche la bolsa de agua caliente y te quemes todo Sacarle las lagrimas a tu novia Con un pañuelo lleno de mocos Que llegue el fin del mundo y sobrevivir continuo Confundir la voz de Daniel Aguilar con la voz de una mina Sacarse la mugre de las uñas con los dientes Usar el dedo de un guante como profiláctico Masturbarse y salpicarse un ojo Mazoquearse adentro de un tanque atmosférico Ponerse de slip o bombacha Y sentirse orgulloso Tomarse la temperatura por vía anal Y al rato Repetir la acción por vía bucal Sin limpiar el termómetro Esto fue Lo menos, de lo menos El infierno El infierno, algunos dicen que es una cosa toda dura, helada y otros dicen que es una porquería toda llena de fuego, que se yo Y el cielo representa lo contrario, o sea que no son nada ninguna de las dos cosas El nombre de los dientes Pablo de Rito de Inciendio José Luis Esteban ¿Qué es el infierno? Algo mal, horrible ¿Cómo es? Es, qué se yo Algo rojo 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 Colorado, pendiente Colorado Feo Lo más horrible que hay El cielo El cielo, ¿qué se llevaba? Los angelitos Blanco Blanco ¿Qué se llevaba? Nunca fui Tengo que ir, tengo que ir para ver Fernando Calé, 17 años Yo pienso, el infierno es toda la porquería que se vive acá en el mundo Y, no sé, viste, el infierno allá arriba no me lo imagino Debe ser toda una cosa prendida de fuego, una bola, que se yo Y, no sé, que se yo Y el cielo puede ser, no sé, el mundo al que queremos formar, que se yo, viste, sin despelotes, nada Luis Capanilli de La Tata, ¿cómo te vas? ¿Qué es el infierno? Mirá, para mí el infierno es un lugar donde están todos nosotros, vamos a estar todos, todos metálicos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y todo tenebroso, lleno de... Tipo cementerio del cuerpo Claro, lleno de ollas donde está el diablo y revuelve cosas, viste Todas cosas raras así, que uno no puede imaginar, es el infierno Y el cielo, lo contrario Los angelitos, todos celestitos, el pajarito, las nubes ¿Cómo sacos? ¿Qué es el padre Sánchez? Me llamo Pablo Pionesa de La Plata Tengo 17 años, y para mí el infierno es todo, una masa roja que se va moviendo Las ratas van saltando de naves en naves y se están sentadas en un trono tenebroso que es una montaña y se viene abajo, atrás un volcán inmenso Y ahí vamos a ir a caer todos Estamos acá, pues somos todos metálicos y vamos a ir a la botella Esto es un infierno, directamente es un infierno, vamos a ir todos ahí de cabeza Cielo, y el cielo es donde van a ir Fiero, todos los que hacen el ruido nacional Fiero Charly, todo celestito, lleno de angelitos, tocando el garpo en las nubes Re grasa, re grasa loco Cristian García, 14 años Sandra, 19 años 20, no 19 ¿Qué es el infierno? Algo terrible ¿Qué es el infierno? Algo terrible para mí Para mí es total ¿Qué hay en el infierno? ¿Qué hay? No sé Hay angelitos Angelitos no Algo todo contrario a los angelitos ¿Qué más? Ahí van a parar todos los locos Carlos Villamera, loco Tengo 15 años Asco das Estoy asco, loco De repente viene bien, ¿no? Me dejá la dirección del infierno y te voy a ir Te lo juro, vamos todos Ya te dije, ya te dije ¿Cómo estás? Ya va conmigo El canario 20 años Vas canario, loco Sí, canario ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿El infierno o el cielo? Sí, sí, lo que quiero es vos Bueno, el infierno es algo muy caliente, loco Muy caliente, pero hay que bancársela cuando se va ¿Qué? ¿Qué bancársela? ¿El cielo? Todo lo contrario Todo lo... Chimpi, no Todo lo contrario Todo lo contrario Nada más, no Esto fue todo desde la patineta de exteriores De... Menos de lo menos Confundir a la mona lisa con la mona chita Correr a un colectivo dos cuadras y al alcanzarlo darse cuenta que está fuera de línea Confundir a Toni Barreiros con Jorge Barreiro Confundir a Fernando Lalatro con Cecilia Lalatro Confundir a Norberto Napolitano con Adriano Celentano Los que después de hacer caca se limpian y miran el papel Hacer pis en un baño público que el que esté al lado te lo mire Ir a hacer caca y sentir el frio del trono Que te se piquen con un grano ajeno Expedir un gas y que salga con caca Esto fue... Esto fue... De lo menos... De lo menos... De lo menos... Comprar fósforos sueltos Los que dan muertos con carneros por no tener monedas Los que suben con el paraguas chorreando al colectivo y se ponen a morir Clavarse una espina en la espalda Fijar un cabón húmero en la escalera Olvidarse la cuchara en la taza de café y clavarse la en un ojo Los mosquitos te molestan cuando haces el amor Los que le haces preguntas de algo y te responden con otra pregunta Pisar un móbico ayentarte en el recto Sacarte un falcon verde en una rica Esta fue... Lo menos... De lo menos... La pausa comercial Se le cayeron los dientes No se preocupe Ya salieron la dentadura postiza Mordillos Y después... Mastique tornillos Salieron en varios tamaños y colores Blanco marfil Verde musgo Y amarillo huevo Dentadura postiza Mordillos Y licúe los tornillos En venta en todos los tioscos del Gran Buenos Aires Chicos... Hey chicos... Salió a la venta el cuchillo Menéndez Un juguete para que te hagas el bandido Techo en plástico resistente Techo en plástico resistente Cuchillo en menéndez Y a amenazar a tus amiguitos Techo en plástico resistente Cuchillo en menéndez Carne de primera calidad Hachuras sabrosas Carnicerías del Peco Que lo dejan seco Lo meto de primera 150 dólares el kilo Chorizos grandes y parejos 10 dólares cada uno Vacío sin grasa 120 dólares Y además Con cada compra que supere los mil dólares Una bolsilla negra fabricada con sangre coagulada de primera Gratis Gratis la bolsilla Recuerde Carnicerías del Peco Y quedará seco ¿No le gustan las aglomeraciones? ¿Le tiene miedo a la gente? ¿Prefiere los lugares amados e íntimos? ¿Y qué espera para venirse a vivir a Subte Home? Un Country Club construido debajo del cementerio de la Chacarita Subte Home ofrece hermosas parcelas para que usted pueda vivir cómodamente con su familia ¿Se pelea todos los días con su marido? Siempre están con marcas y heridas causadas por esas líneas insoportables Asista a los cursos del Doctor Azarado Y le arregla el estofado Por cinco mil pesitos le da una consulta Y acento arreglado El Torno Chamulla Y adiós pecado Muchas gracias, muchas gracias Solo he querido acercarles los productos más especiales y esenciales del mercado Y decirles que a estas empresas más que vender Les interesa el país Hasta aquí mis queridos burgueses amigos He traído a esta sección que se ve gentilmente a Little Stop Pero no desesperar que pronto, pronto volveremos con... La pausa comercial Lo menos... Fastway, di lo que te plazca ¿Los amigos que te calmen? Los amigos que te calmen? ¿Los amigos que te calmen? De que te llevan 3 horas. Esto fue. Lo menos de lo menos de los cadetes. Las noticias pesadas de la medianoche. De Julie, nuestro corresponsal en la recoleta. Un asesorista fue detenido tras una denuncia hecha por una jovencita que dijo haber sido víctima de un abuso corporal al manosear este los pechos de la joven con el pretexto de quitarle una supuesta hormiga en el seno de la víctima. Una joven química recién recibida quiso inventar un nuevo anticonceptivo 100% eficaz luego de 10 años de probar y no conseguirlo, lo logró. Y por supuesto, lo fue a festejar con sus 10 hijos y pudimos saber que pronto contraerá matrimonio. La asociación protectora de animales le hizo juicio a una gallina bataraza por haber cometido aborto al romper a picotazo los huevos que había puesto. Pero pudimos saber que esta gallina había sido violada por un gallo de riña y éste no quiso reconocer a sus pollitos. Los datos del tiempo para Buenos Aires y alrededores. ¿Nublado? No sé. Mañana el pronóstico anuncia que puede haber sol y puede no haberlo. ¿Lluvias? Posiblemente. Estas han sido... Las noticias pesadas de la medianoche. Lo menos de lo menos. Los que confunden a Papo con el Papa. Que Papo se haga los claritos. Prender un fósforo de seda y que se te quede pegado en el dedo gordo. Tener callos en la lengua. Teñirse los pelos de la nariz. Afeitarse entre las cejas. Estondular mientras haces el amor. Daniel Aguilar bailando breakdance. Tener los mellizos paspados. Los que aprietan el pomo dentifrico de arriba. Los que aprietan el pomo dentifrico de abajo. Esto fue... Lo menos de lo menos. La pausa comercial. Pero... La deprimen esos rollos innecesarios. Tiene veinte kilitos de más. Sus carnes están fláxidas. No. No tome pastillas. Ni se mate de hambre. Venga al gimnasio Torcaza. Y adiós a la grasa. Cuatro horas diarias de sudor y lágrimas y chau gordura. Decínchese y no se achanche. Gimnasia Torcaza. Acaba en la grasa. Siempre se pelea con su marido porque tienen la ropa desordenada. Venga a mueblerías Bartolo y los placares se ordenan solos. En varios tamaños y medidas, placares de mueblerías Bartolo se ordenan solos. Tiene chicos. Tiene chicos. Tiene chicos y está cansado de vivir en un departamentito oscuro y sin aire. Nuestra empresa tiene la solución a su problema. Le hacemos un espacio verde en el Lean Room. Servicios Miravé le levanta el parqué. ¿Usted ha soñado con una parrilla en pleno centro? Se la fabricamos en el lavadero porque para empresas Miravé no hay secretos. ¿Quiere un invernadero? ¿Desea tener su propia plantita de perejil? Se la plantamos en la bañadera Ovidé. Recuerde Servicios Miravé. Le crea el espacio verde levantándole el parqué. ¡Toda, toda, toda, toda la ciudad comenta! ¡Ja, ja! Los episodios más inusitados y más secretos porque ya apareció la revista de la actualidad más informal y más completa del país. La mentira tiene patitas cortas con el archivo secreto del Dr. Malter Klein. Las negociaciones de la patria financiera y los amores de Joey de Oz en el África con la jirafa Rockefeller. No se pierda el número uno de La mentira tiene patitas cortas. Que viene con los episodios de todo color de los apellidos del proceso. ¡Ya está en venta en todos los quiostos! ¡Vea, vea, vea! ¡Qué cosa más bonita! Se toma todo el sorbo si no usa la patita. Gaseosas en de nada se toman de una chupada. No contiene gas, ni azúcar, ni sacarina. En cenadas de una chupada les hace la sed y le pone el ánimo en el cielo. En cenadas vienen envases descartables y cuestan solamente mil... Besitos. Gracias, muchas gracias, muy amables señoras y señores. Pero... Esto es todo por hoy. Pero no desesperar que pronto volveré cuando llegue... La Pausa Comercial. Lo menos de lo menos. Trabajar doce horas en una marroquinería y a la noche escuchar cuero pesado. Pisar un anzuelo descalzo. Ir a una peregrinación a Luján para ver si levantar algo. Los aleros húmedos. Los que estaciaron en las entradas de los garages. La programación televisiva de diarios y revistas que nunca coincide con la de los canales. La Calle Lavalle un sábado a la noche a la salida de los cines. Sacarse cera del oído con el capuchón de la lapicera. Que te pique la espalda cuando estás muy abrigado. Abrigado. Donald Reagan y Margaret Thatcher bailando breakdance. Esto fue... Lo menos de lo menos. Lo menos de lo menos. Lo menos de lo menos. Los supositorios. Hacer el amor solo a los 29 desnodreros. Que se te pinche una goma del coche en el camino negro. Que Papo se anote en el ingreso para la universidad. Que Pedrito Rico canta en rift. Que se reviente la lapicera en el bolsillo. Hacer windsurf en una tabla de lavanda ropa. Que se te pierda la tortura. Comer en el baño. Los que hablan en Capicúa los que hablan. Censurar algo. Esto fue... Lo menos de lo menos. Lo menos de lo menos. Lo menos de lo menos. Lo menos de lo menos del automovilismo. Guilarse por el tobogán del autódromo Ponerse en la horquilla del autódromo en el tren Ir a la terraza de boxes a tomar sol Anotarse para correr en Turismo Carretera 2000 con un 12B Participar con un Fiat 600 en el Campeonato Argentino de Piloto Enseñarle a manejar a Nicky Laura Creer que al forco opina hay que cerrarlo todas las noches Creer que los motores turbo tienen un ventilador incorporado Los que piensan que los coches de Fórmula 6 son 6 veces más rápidos que los de Fórmula 1 Los que creen que las picadas de los viernes son un vermouth con ingredientes Esto fue Lo menos de lo menos del automovilismo Lo menos de lo menos de la adolescencia primera parte Que te salgan granitos Que te cambie la voz No poder ser chico ni grande Que te den vitaminas Que no te permitan ir a recitales Que te pongan horarios Que te obliguen a estudiar Que te controlen Que no te dejen ver ciertos programas Que vigilen con quien te juntas Que te compren la ropa Que tu vieja te trate de dulzurita delante de tus amigos Que te digan que no tenes edad para tus derechos Y si para tus obligaciones Que tus viejos digan que su generación fue mejor Esto fue Lo menos de lo menos de la adolescencia primera parte Lo menos de lo menos Hoy la última parte de lo menos de lo menos de la adolescencia Que no te dejen leer la revista Humor Que te expulsen de casa Que no te presten el auto Que prometan, prometan, prometan y no cumplan Que te carguen a tus hermanitos cada vez que salís Que confunden a Papo con Charlie y la Artía Que te bajen el volumen Que te digan que carrera debes seguir Que tu mami esté todo el día encima tuyo Tener que hacer la colimba Tener canas Que no te pasen guita y tener que laburar Que por ser joven las canas te tomen de punto Que no te dejen dormir hasta tarde Que no te dejen hablar con tus amigos por teléfono Que te pongan ortodoncia Esto fue Lo menos de lo menos de la adolescencia última parte Que no te dejen Que no te dejen Que no te dejen Que no te dejen Gracias.